Te cierras a tu mundo, no quieres voltear a ver la realidad, el temor de los demás corroe tu mente, lo dejas al olvido en una burbuja y la haces volar, no quieres observar lo que te rodea, no quieres mirar más sangre derramada, más gritos, no quieres enfrentarte al abuso de autoridad, despertar en una celda golpeado o asesinado afuera de tu hogar, simplemente estar muerto en los propios pensamientos que te hacen actuar, es como un reflejo en el espejo, mi familia, mi cultura, mi gente resplandeciente, abre los ojos que la acción viene de ti, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!